... Continuamos con la información y como lo venimos haciendo desde la semana pasada, estamos presentando a los precandidatos a intendentes y viceintendentes de las diferentes listas de los diferentes partidos que se presentan para las elecciones PASO del próximo domingo. Faltan 10 días nada más para las PASO en la República Argentina. Hoy nos están visitando el precandidato a viceintendente por el pitch, que estamos hablando de la lista 151A Juntos, que lleva como candidato, precandidato en este caso a intendente, a Julio De Bonat, que se lo conoce como Julio, lo habíamos invitado hasta hace minutos, pensábamos que venía, pero ha tenido una complicación de salud y se ha excusado la próxima vez, dijo que sí iba a estar acá con todos nosotros, sí ha llegado el precandidato a viceintendente, Claudio Sandoval Valenzuela, acompañado por el precandidato a concejal, en tercer término, Guillermo... Guillermo Almirón, ni voy a decir, perdón, Guillermo Schneider, los nombres se me cruzan, son muchos los precandidatos. Disculpa, ¿qué tal Guillermo? ¿qué tal Claudio? ¿Qué tal? Bienvenidos, eh. Gracias. Bueno, no vino Julio, lo esperábamos a Julio y la gente preguntaba por Julio. Sí, ya el compromiso que ya lo van a tener, que bueno, surgió este inconveniente de último momento, pero el compromiso que va a estar y bueno, ya es un nombre público, así que seguramente lo van a tener en infinidad de veces de programas. Claudio, vos y Guillermo, los conozco a ambos, los tuteo, los conozco hace mucho tiempo, con Claudio fuimos compañeros de Biología Marina, los dos son del patch, pero van por el pitch como precandidatos a municipales, igual es un partido provincial, y cuál es la idea y cuáles son los proyectos a llevar adelante en caso de resultar electos como intendente, a pesar de que hay una instancia de las PASO, pero como no tienen con quién competir, uno estima que van a estar directamente en las generales de octubre 27. Exactamente, bueno, casi el noventa y tanto por ciento dentro de la lista, incluyendo el primer referente en este caso Julio, son dos pachistas. Fue una circunstancia que se dio hoy, bueno, es un partido semejante, hermano, en la provincia, es un partido independiente del Chubut, y estábamos participando ahí, se dio por una serie de situaciones no buscadas por nosotros, pero la felicidad más grande es que podemos participar y que el sistema democrático nos permite que el Estado de Derecho está en ejercicio, a pesar de que alguna gente no quisiera que fuera así, ¿no es cierto? ¿Alguna gente por qué no quisiera? Y el atentado del otro día de julio, están viendo que este proyecto está creciendo, si bien nosotros hemos trabajado más que nada con la figura de nombre, por el proyecto Julio lo llamamos, y a alguna gente ya le molesta, y creemos que lo que ha pasado es netamente político, porque estamos trabajando en todos los barrios, más que nada en las situaciones de semejantes nuestros que están en situación límite dentro de la ciudad, y bueno, acá hay políticos y gente que está en la actividad y que se olvidó para qué fue, por qué es funcionario político, se olvidó que en la primaria se tiene que aprender el preámbulo, donde hay algo muy importante en el preámbulo de la constitución nacional, que es fortalecer el desarrollo y el crecimiento de los hombres de buena voluntad del mundo que quieran habitar este territorio, y se ha olvidado la gente de eso. Y hoy tenemos un montón de semejantes en la línea de la marginalidad, viviendo en situaciones extremas. Es vergonzoso decir que vivimos en la capital de la energía o la capital del petróleo, y que somos ricos, esa gran dilucuencia que uno ve de un montón de funcionarios, resulta que hay chiquitos que están a pata pelada y tienen como paré una chapa, no tienen gas, no tienen alimento, los padres hoy están changueando porque han cerrado un montón de empresas. Entonces esas cosas, se destina plata para grandes ilocuencias y no justamente para esta gente, para decir a la altura de la civilización que estamos, que haya con ciudadanos nuestros, puedo decir nativos, viviendo en esta situación. Yo los invito a recorrer acá pocas cuadras, pasando el petrovélico, más todo el cordén sobre la ladera, lo que es la costa de Letela Mari, la fracción 17, fracción 15 o zona norte. Es vergonzoso lo que le está pasando a estos caballeros que llevan tantos años en la política y quieren seguir. No han sido capaces de resolver lo más elemental, que la gente tenga una forma de vivir con los servicios mínimos. Sí. Hay cinco lineamientos que plantean como partido político y para llevar precisamente como propuestas de campaña. Uno de ellos es precisamente avanzar con la construcción de viviendas. Exactamente. Primeramente que eso nosotros estamos hablando de la formación o creación de un banco municipal con un sentido social y de desarrollo, porque tiene que ver con el proceso de apoyar a las pymes. Hablamos de que queremos convertir este conglomerado urbano en una ciudad, no seamos más campamento. A veces la gente no lo entiende eso y te lo voy a explicar en dos palabras. Ahora, desde que se descubrió el petróleo, supuestamente buscando agua, es un lugar donde es extracción, no hay manufactura. Ustedes pueden ver los barcos, cómo se llevan la riqueza de acá y a cambio acá no se hace nada. Entonces lo que este proyecto propone es que eso tenga un grado en manufactura. No se lo lleven al crudo a otros lugares, inclusive del mundo, y después venga la manufactura acá, en PVC, en diferentes cosas. Entonces nosotros queremos reconvertir eso. ¿Para qué? Para que esta población sea autosustentable. Pasemos a ser una ciudad en serio, dejemos ese campamento, amigo. No tenemos vergüenza. Todos estos años de democracia han prometido infinidad de proyectos, de cosas, y no vemos ninguna, porque no son capaces de echar un gimnasio y quieren seguir en los cargos. Hermanos, paren la mano, dedíquense a otra cosa. Muchachos no conocen ni el preámbulo de la Constitución Nacional. Es una vergüenza. Claudio, el tema del Banco Municipal, ¿cómo lo crearían? ¿Con fondos propios de la municipalidad? ¿O buscarían captar fondos de empresas? Las dos cosas, porque bien sabés, Luis, que hay mucho interés, tanto nacional como internacional, de inversores que quieren venir a estas áreas. O sea que, como todos sabemos hoy día, el mundo se globalizó. O sea, esto de los países ya es una cosa relativa, pasamos a ser bloques. Hay gente que, por supuesto, se resiste porque tiene un poder temporal, entonces no quiere la competencia, la libre competencia. Pero nosotros no le tenemos miedo a eso. No te olvides que esta es una ciudad constituida por más de 30 colectividades, tanto extranjeras como también provincianas, y que han sumado y que ha vuelto que este lugar sea la capital económica de la Patagonia. Y más a eso, estamos hoy en un punto fundamental y estratégico, no solo dentro del país y dentro de la Patagonia, sino también hacia el exterior. Nosotros tenemos que retomar el sistema de cabotaje aéreo, el sistema del transporte marítimo. O sea, hay un montón de cosas que se dejaron de hacer por la comunidad y por los intereses imperantes de momento, que ya colapsaron. Lamentablemente hoy traen mercadería vía camión, no es rentable para nadie, es antieconómico, en el mundo no se usa. Por eso están los containers y los transportes marítimos. El tema aéreo también, tenemos que nuevamente retomar las líneas que habían al sur de Chile y un poco más allá del polo. Y lo mismo con el tema de volver a estar conectado con las Islas Malvinas. Que nosotros, antes que pasara ese conflicto, Comodoro tenía una injerencia muy grande en la economía y le servía a muchos. Desde Comodoro se proyectó hacer el aeropuerto de Malvinas. Desde Comodoro venían los isleños de Malvinas al hospital por el problema de salud, venían a educarse y se casaban con chicas criollas, y había un intercambio y una integración que después, bueno, fue una decisión ajena a nosotros. No voy a hablar específicamente del tema Malvinas porque es una causa patriótica que la apoyamos todos, pero se perdió mucho. Y lo más grave que fueron vidas nuestras de chicos nuestros que quedaron ahí. Pero eso hay que retomarlo en lo comercial porque es un muy buen negocio. Y este proyecto tiene ese sentido comercial, por eso la figura de Julio. Nosotros hemos apostado a buscar la gente representativa y que está en actividades diversas, en lo social y económico e industrial, que conforman esta lista. Y por eso lo ponemos porque necesitamos esa clase de conductor y que tengan misión comercial, porque si no desarrollamos esta zona comercialmente, y vamos a quedar anclados en el campamento. Volviendo a la pregunta y antes de ir a Guillermo, estamos hablando de un banco municipal que de alguna manera, bueno, sirva para potenciar nuestras pymes, pero también sirva para asistir a la gente que quiere construirse su propia casa y ustedes allí entrarían con el plan agresivo, porque es una cantidad importante de vivienda. Estamos hablando de 10.000 casas que están ustedes planificando. Tenemos tres, hoy se está hablando de tres alternativas, que una es la alternativa de las viviendas chinas, que son de un costo muy accesible, que ya se está haciendo algo de eso en alguna parte del país. Después también hay un modelo local que está desarrollando un constructor nuestro, un contratista. Y hay una tercera posibilidad que tiene que ver también con productos importados, no tradicionales, que hace que sea muy accesible y rápido. Esto apunta a lo siguiente, nosotros cuando salimos de campaña empezamos a visitar los hogares como Orense. Y nos llamó mucho la atención en viviendas de 40 metros cuadrados, tres familias. Ni hablemos de la gente que está en la situación límite. Entonces acá o tomamos el toro por las hastes, solucionamos el problema habitacional o no hacemos nada, que es lo que ha pasado. Lamentablemente el Instituto Provincial de la Vivienda no ha dado respuesta, más allá de los problemas que son de conocimiento público, de su corruptela y todo eso, no es suficiente. Y hoy como está la provincia, indudablemente esta provincia colapsó, está hundida, yo creo que se va a declarar el default en cualquier momento, entonces lo tiene que hacer el municipio local. Por eso la importancia de este banco. ¿Por qué? Porque es una herramienta financiera más que nada. Tendría un funcionamiento muy parecido, salvando la distancia, ¿no? Del Banco de los Pobres, algo así. En algún aspecto sí, un porcentaje. Que se presta una cantidad, creo que el banco presta hasta mil dólares, me parece, la primera vez, y que tienen un ratio de devolución de casi el 97%. Algo así, sí, va a tener algunos beneficios. Yo no estoy en el armado, pero es muy parecido a lo que acaba de comentar Guillermo. Sí, bueno, Guillermo también, bueno, por la época teníamos un banco que era municipal y nosotros le decíamos regional patagónico, ¿no? Lamentablemente por malos manejos que se dieron, terminó quebrando y liquidado el banco. Por los temas de la pesca. ¿Cómo? Se metió con el tema pesquero, con un gremio que era complicado en ese momento, y bueno, pero se había entendido bien. Sí. Quienes se recuerdan un poco, había forma de capturar mucho dinero. Pero vos imaginate, Luis, en Comodoro hay mucha plata. El dinero que mueve es impresionante. Comodoro tiene tanto plazo fijo como deuda tiene la provincia del Chubo. Sí, sí, no, si no, no estaría todo. El plazo fijo que hay acá es que, ojo, estamos hablando de que vivimos una temporada muy mala, que bueno, aprovecho a acoderarme, no sé si me toca a mí decir algo ahora. Sí, no, 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 porque realmente estaba diciendo cosas muy lindas, muy interesantes. Sí, 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 pero estabas hablando de... Me encantó. Por eso no sé si paso a mí, no le quiero interferir. No, 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 del banco. Del banco, bueno, estos capitales se pueden entender. Nosotros como PACH, Partido de los Chubos, de PICH, agradezco al PICH, ¿no? Sí. Por estas circunstancias somos parentes, pero estamos defendiendo los intereses locales. Sí, sí, sí. Te lo digo más fácil, Lucho. Yo diría, si hay estos partidos que tienen raíz nacional, que están todos buscando formas de generar cosas para la República Argentina, los mesías que no existen. Yo digo, esto que es el jefe del partido, jefe o jefa, si larga una orden y dice determinada cosa, ¿vos creés que el que está representándolo acá va a hacer lo contrario? Yo digo que no solo no va a ser lo que nos defienda, sino va a hacer cosas que nos ataquen. Entonces, es muy difícil. Nosotros vamos a hacer cualquier cosa que defienda el interés local. Recién hablabas de la vivienda, a mí me da mucha pena recibir. Nosotros tenemos mucha gente que está trabajando hoy, que va a los barrios, lo decía muy claro Claudio recién. A mí me duele mucho, porque yo tengo muchas ganas de salir ahora, consejal. Porque sé que todavía a uno que me queda puedo dar mucho. Y Comodoro es una ciudad de grandes recursos, enormes recursos, envidia del país. Nosotros no podemos seguir así. Lo dijo muy claro Claudio, no puede vivir la gente que vive en la capital nacional del petróleo, que vive en la situación que está. Me decía, una candidata consejera que está en segundo puesto, Soledad, me manda un video donde la gente no tenía agua. O sea, vamos a suponer que le falten otras cosas, pero agua. Estamos en Comodoro, muchachos. No estamos en otros lugares muy pobres que hay en la República Argentina. Acá se tienen que hacer las cosas. Y no es difícil, Lucho, entendémelo. Es muy sencillo. Nosotros vamos a apostar a esta ciudad. Porque primero lo merece, por las cosas que fuimos. Recién hablaba de Malvinas. Claro que éramos la central de Malvinas. Somos la central de comunicación. Tenemos la responsabilidad de dirigir toda esta región. Esta región, que es norte de Santa Cruz, sur de Chubut, necesita de Comodoro. Y nosotros tenemos que dar la respuesta a todos eso. Y Comodoro Rivadavia las tiene. Y les sobra. Lo que faltó es acción. Pero tenemos que terminar con eso. Y yo les decía el otro día en una charla que tenía en el comité nuestro con muchos de los adeptos, y les dije, muchachos, es la última oportunidad. Es cierto. No quiero... No, no es fatalismo ni nada. Es la última oportunidad que tenemos. Si no, vamos a tener que seguir de nuevo como estábamos. Seguir con las cosas que no nos hizo nada bien. Los partidos nacionales que no hicieron ninguna fuerza para que terminemos en esto. Y un lema, los peronistas lo deben saber muy bien este lema. Los únicos privilegiados son los niños. En el lugar que decía Claudio, que había familias, cuatro familias, ¿cuántos metros cuadrados? 50 metros cuadrados. Hay niños. Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde está ese lema tan grande que dice los únicos privilegiados? ¿Cómo nos vamos a atender los niños? ¿Es posible que nosotros no les demos escuela? Un día de escuela que pierde ese niño o ese joven, no se recupera más. Bueno, el tema, y volviendo a los proyectos, creo que hay algo de la terminal de transportes. ¿Ese es un proyecto que es mío? Sacar la terminal del centro y el otro es avanzar con el camino de circunvalación. Si no lo hace la Nación, lo tiene que hacer la municipalidad. Sí, te vuelvo a repetir, hay varios anteproyectos alternativos. Nosotros mirábamos lo más práctico de que hay sectores que pueden ser aprovechados como caminos o vías de circunvalación. Y que no demandarían tanta inversión. Exacto. Inclusive hay un... No, no le pedí permiso a un amigo, el caso del arquitecto Matiachi, que él presentó una alternativa muy económica. Y varios profesionales más, y bueno, también está el tema, y que en su momento acá se construyó el Roque González. Que también sería un paliativo, que es lo que propone Julio, que en forma inmediata podríamos hacer una combinación. Claro, es continuar el Roque González hasta el cruce con la 26. Claro, como también el otro día con el tema del derrumbe ahí en la zona del 4, surge la necesidad de la apertura de lo que antiguamente fue la vía. De cuando nosotros le llamábamos a la autovía, a la chanchita y íbamos a la pileta de diadema. Claro. Vos te recordarás bien. Y bueno, eso necesita un estabilizado al pie de escarpa o al pie de playa, como se dice, porque acá hay dos problemas que hay que analizar. Necesitamos hacerle la defensa costera como hoy no la tiene. Y paralelamente a eso, tenemos que ver que nosotros diariamente estamos tirando arriba de 85.000 a 95.000 metros cúbicos de aguas negras, aguas servidas. Hemos contaminado toda nuestra costa y eso no se permite en el mundo. Fíjese la desidia que ha habido de las autoridades provinciales y municipales de medio ambiente y las autoridades políticas, por supuesto. Esto no está permitido en el mundo tirar las aguas negras en forma cruda al medio ambiente marino, en este caso. Bueno, eso hay que recuperarlo. Eso es parte del despilfarro y de la falta de interés que ha tenido la sociedad política por los bienes públicos. Con ese mismo recurso se pueden hacer grandes cosas. Inclusive para otras actividades industriales y deforestación. Es mucho lo que se tira. O sea, no hacer con lo que se plantea emisarios marinos y descargar mar adentro. No, no. Lo que están planteando es recuperarlo. Recuperarlo, exactamente. Y bueno, tenés superficie o volver a lo que era el cauce del río Chico y hacer toda una actividad agrícola ganadera o forestal. En esa zona. En esa zona, sí. O sea, llevar esa cantidad de agua tratada, por supuesto, o tratarla allí donde estaba el cauce del río Chico. Y de ahí se redistribuye para la gente que lo vaya necesitando. O sea, podés poner... Para el campo, digamos. Claro, infinidad de actividades de índole industrial y ganadera. O sea, no es necesario tirarla. Hoy es un desperdicio muy grande, pero yo no tengo en este momento los costos que significa traer el agua a un metro cúbico o un litro de agua a Comodoro porque no te lo quiere dar el Estado. Que fondea muchas cosas, indudablemente. Sí, sí. Parte de su inactitud y su corrupción está ahí. Esto lo dijo el intendente Britapaja de Sarmiento. El promedio a nivel mundial por consumo diario de un ser humano ronda en 50 litros más menos. Y hoy en Comodoro hay arriba de 450 litros. O sea, ¿esa otra agua dónde está? O se desperdicia un despilfarro o alguien la está consumiendo. Indudablemente, si alguien la está consumiendo, no la está pagando. Entonces, nosotros en eso queremos ser muy cautos y ordenados de llegar a la administración. Vamos a terminar con todos estos privilegios de que el agua que es para consumo humano sea utilizada para otros... Actividades hidrocarburíferas, ¿por qué? Por ejemplo. Que son muchas más, ojo, no solo de esa índole. Entonces, todo esto hay que ponerle un coto porque acá si ordenamos un poco, no solo en el tema del agua, en todos los temas, esta ciudad pasa a ser un Dubái. Porque tiene los medios, como dijo Guillermo recién, ustedes tienen que ver la cantidad de petróleo que sale por las bollas. Y ahí se van a dar cuenta de la riqueza que sale acá. Nosotros, como venimos del campo federalista, decimos, no, no puede ser que se la lleven toda y no nos dejan nada. Porque no somos ciudadanos de quinta. Somos ciudadanos a nivel mundial y queremos que nos respete porque respetamos al resto. Entonces, pedimos esa misma equidad al gobierno central y a estos partidos que han sido cómplices de que hoy estemos así. No solo con el desorden que tiene y el desperdicio que hay, el despilfarro que hay, sino que permiten otras cosas más graves. Como dijo Guillermo hace un ratito el tema, la pesca si eso se controla, con eso se paga la deuda externa. O el déficit a la que nos ha llevado este gobernador de esta provincia. Es una vergüenza que este hombre haya hecho esto con estos ciudadanos. Ya tendría que estar renunciando e irse por orgullo al apellido de su papá, que eran otra gente. Guillermo, el proyecto del traslado de la terminal, ¿a dónde sería el traslado? Es uno de los proyectos que, bueno, yo dije que lo había hecho, pero sí, realmente lo estuve corroborando con el aeropuerto 2000. Que trabajamos en ese momento en conjunto. Por tu actividad relacionada. Sí, por mi actividad dedicada a eso. Y el mejor lugar es en las gigantes tierras que quedan al lado del aeropuerto. O sea, mirá qué lindo lugar poner una terminal al lado del aeropuerto. Tengo otro proyecto más para lo que quedaría de la terminal. No hacer edificios ni lotearlo, hacer un parque verde. Pero puedo decirte el proyecto, porque ese proyecto lo hice con un gran amigo en la Cámara de Comercio. Tuvimos una discusión con eso en otro medio. Se puede dejar, que yo decía, como hay un banco muy grande que deja la carcasa, si se quiere recordar, como edificio histórico. Claro, por supuesto. Para mí, yo tengo mi opinión de edificio. Es un edificio que no me gusta, pero bueno. Sí, bueno, pero formando. Pero es histórico, pero uno puede dejar los bordes. Y adentro, esto va a ser lindo, porque me encanta. Nosotros tenemos una gran comunidad chilena. Nunca fueron bien homenajeados. Y esto, respeto también la idea de mi querido amigo Jorge Urna, cuando yo era presidente de la Cámara de Industria y Comercio, lo generamos ahí. Lo generamos junto con Jorge. Ese proyecto, que lo pienso llevar adelante, de que se cambie la terminal, y ahí se haga un edificio en recordación de aquellos trabajadores chilenos que vinieron a la ciudad de Comodoro a trabajar y nunca fueron bien homenajeados. Y eso es traerles las capillas de tejuelas de Alerce. Son patrimonios de la humanidad. Son esas capillas que se hacen con las tejuelas de Alerce, un árbol, a hacha. Y los arquitectos hoy, que tendrían que hacerlo, los decidieron que son patrimonios de la humanidad por su perfección. Y eso lo hacían los hacheros, los chilotes, de aquellos que los fueron conformando para poder tener sus misas, sus actos religiosos. Y eso se convirtió en patrimonio. Eso lo tenemos que traer acá para homenajearlos. Y nosotros eso lo tenemos que traer como un gran monumento. Y bueno, yo tengo esa ilusión desde el año... En el 2008 lo hice. Y lo tengo aprobado por la Embajada de Chile y por el Obispado de Comodoro Gávez. En ese momento estaba nuestro querido amigo Obispo Bresanelli, que me lo aprobó. Y lo tenemos ya listo y eso, bueno, falta que saquemos la terminal, que hay que cambiarla. ¿Cómo no vamos a cambiar? No sé si la gente fue alguna vez a Neuquén y vio la terminal de Neuquén. Qué linda envidia. Ni que hablar quién va a la Bahía Blanca. Sí, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche. Qué lujo, esas terminales. ¿Cómo no va a ser un lujo para nosotros? Y si lo hacemos al lado del aeropuerto, toda esta gente, donde yo digo, nosotros tenemos la responsabilidad de la región, norte de Santa Cruz, sur de Chubut, que vengan a tomar el avión, llegan a una terminal, se van caminando y toman el avión. Vuelven caminando, se toman su vehículo y vuelven a sus lugares de origen. Fíjate vos, como concentrar en un movimiento. Es una ilusión que espero... Por eso te digo que tengo muchas ganas que pueda estar y dedicar estas últimas energías que uno ya se puso grande, pero sí necesito que en esta ciudad, donde yo voy a dejar mis huesos, tenga la posibilidad de hacer mucho. No solamente esto, tengo otros proyectos que me encantaría decirlo también, pero no sé si el químico me da. Entonces, bueno, Claudio Sandoval Valenzuela, precandidato a viceintendente en la lista 151, juntos. 151 a juntos. Juntos a juntos. Por el pitch y Guillermo Schneider, precandidato a concejal en tercer lugar en la misma lista. Sí, señor. Gracias por haber venido y la próxima vez, bueno, la invitación está abierta porque ustedes estiman sobrellevar o alcanzar el piso para superar las PASO, ¿no? Sí, calculamos que de acuerdo a la campaña que se está realizando, porque todavía nos quedan unos días más, y bueno, esta posibilidad... Los datos tenemos muy buenos, excelentes datos de respuestas. Que nos brindás para llegar a la opinión pública, que a veces son muy acotaditos, estamos muy agradecidos. También un agradecimiento a este partido que democráticamente nos ha contenido, que, bueno, son hermanos nuestros, por supuesto. Sí, sí, sí. Y recordar, ¿no?, que el PASO también ha sabido contener a otras personalidades que hoy no están, pero sus seguidores no han opinado lo mismo con nosotros. Pero nuestros orígenes, quienes formaron nuestro partido, los tenemos firmes, estamos firmes en ellos, estamos en la huella, y respetando por qué se originó el partido. Y es por esto, por lo que estamos diciendo hoy. Y te agradezco, Luis, por este espacio. Gracias, ¿eh? Y nos veremos después de las PASO, probablemente. Gracias. Gracias. Gracias.